sólo tú y yo sabemos lo que ignora la gente al cambiar un saludo ceremonioso y frío porque nadie sospecha que es falso tu desvío ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente sólo tú y yo sabemos por qué mi boca miente relatando la historia de un fugaz amorío y tú apenas me escuchas y yo no te sonrío y aún nos arde en los labios algún beso reciente sólo tú y yo sabemos que existe una simiente germinando en la sombra de este surco vacío porque su flor profunda no se ve ni se siente y así dos orillas tu corazón y el mío pues aunque la separa la corriente de un río por debajo del río se unen secretamente